Hola chicos, ¿cómo están? Les saluda Emma del blog emasaldierna.com. El día de hoy voy a enseñarte cómo crear tu marco en Facebook. Ese marco es el logo que utilizas o que aparece en las transmisiones en vivo. Así que te voy a enseñar dónde lo vamos a crear. Vamos a entrar a nuestro perfil y vamos a ir a la pestañita de inicio. Vamos a buscar aquí en la parte izquierda la opción de crear un marco. Cuando llegamos a esta página vas a ver dos opciones y la que tenemos que utilizar es la que dice Frame Studio. Vamos a darle clic aquí donde dice Administrar efectos. Si no te aparece pues le das clic a este. Yo le voy a dar clic a Administrar efectos. Por defecto me va a detectar que una de mis páginas ya tiene sus marcos. Ahora, puedes elegir cualquiera de las páginas que administras para crear marcos en diferentes páginas. Por ejemplo, a esta página. Al elegir esta página te puedes dar cuenta que no tengo ningún marco. Si tú no tienes ningún marco pues así te va a aparecer, ¿no? Otra vez las dos opciones. El de crear un efecto de Spark o la de crear un marco. Nosotros le vamos a dar clic a crear un marco. Vamos a darle clic a Empezar. Y ahora sí. Aquí volvemos a verificar que es para la página para la que lo queremos. Y aquí tienes la opción de crear un marco para tu cámara de Facebook o para tus fotos de perfil. Nosotros lo necesitamos para nuestras transmisiones. Vamos a dejarlo en cámara de Facebook. Después viene la opción de subir diseño. Vamos a darle clic. Tú ya tienes que tener ya tu logo listo para subirlo. Ahora, si no tienes un logo pues te invito a ir a Canva. A crear un logotipo. Ok. Vienes aquí a la opción de logotipo. Es esta imagen amarilla. Le das clic. Y si no tienes un logo pues lo puedes crear aquí con las opciones que te da. Ok. Creas uno que tenga tu nombre o lo que tú quieras. Yo en mi caso pues ya tengo un logo. Aquí nada más lo voy a subir. Para que veas cómo lo tienes que descargar. Pues ya subí mi logo. Y ahora lo tengo que descargar. Vas a elegir la que dice, esta opción que dice PNG con fondo transparente. Es importante que le elijas fondo transparente. Le das clic en descargar. Y regresamos a nuestra página donde estamos creando el logo. De esta manera cuando subas el logo pues no va a tener fondo blanco. Si no te va a aparecer una imagen con el recuadro blanco. Ok. Una vez que ya lo subiste pues lo puedes acomodar. ¿Dónde tú vas a querer que aparezca? Ok. Si en la parte de aquí arriba. Ok. O lo puedes. Tú eliges, ¿no? En cualquier esquina. Y aquí te da los ejemplos. O sea, si estás utilizando el teléfono en vertical. Si lo utilizas en horizontal. Puedes ver aquí en horizontal que se está recortando una de las puntitas. Entonces quiere decir que lo tengo que alinear. Ok. Y así ya lo puedes ver que se modificó. Ok. A mí me gusta aquí en la parte de aquí arriba. Lo puedes hacer más grande o más chiquito. Como tú quieras. Ok. Entonces lo visualizas. Igual aquí en la parte de abajo en el horizontal me sigue saliendo. Ese. Esa puntita cortada. Y ahora sí. Así está. Entonces una vez que ya subas tu logotipo. Pues le das clic a siguiente. Ok. Aquí tú le das un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner Emma Sandierna. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque a tus amigos les va a salir como opción. Cuando tú vas a hacer un video en vivo. Ok. Tú tienes que buscar tu marco. Vas a abrir la transmisión. Y después te da opción de buscar un marco. En opciones de marco empiezan a salir todos los marcos que están disponibles. Disponible o de tus amigos. Entre ellos vas a encontrar el tuyo. Si alguna persona lo quiere usar o utilizar. Ahí les va a aparecer el nombre. Entonces es importante que le pongas un nombre. De preferencia pues tu nombre. ¿O no? Para que sepan quién es el dueño. Calendario. Y aquí nos pregunta la ubicación. Disponible en cualquier lugar. Disponible únicamente en una ubicación específica. Yo no le muevo a eso. Calendario. Activar de inmediato. O si quieres definir una fecha de inicio y de finalización. Puedes crear iconos o logos que sean temporales de acuerdo a, no sé, alguna temporada que estén disponibles solo por cierto tiempo. También le puedes poner palabras claves. Yo en este momento no le voy a poner ninguna palabra clave. Y el siguiente paso es dar clic a siguiente. Aquí ya te da un preview. Otra vez de cómo se vería. Y le das clic en publicar. Una vez enviado el marco no podrás cambiar el nombre ni el propietario. Así es que verifica que esté con la página correcta. Ok. Le damos clic a aceptar. Y aquí nos dice tu marco se publicó. Puedes compartir en la página. Y esto es lo que hace es de que crea una publicación en tu página de fans. Vamos a darle aquí compartir como página para que veas cómo se va a ver. Ok. Si puedes ver, puedes subir un video o una imagen. Y la gente lo puede probar. Esta va a ser la publicación. Este es el preview de tu marco. Y la gente le va a poder dar clic a probar. O sea que bien le puedes subir un video o cambiar o subir una foto. Y si la gente quiere probarlo, pues le va a dar clic aquí y lo va a poder probar. Yo en este momento le voy a dar publicar. Y listo. Con eso ya hemos creado nuestro marco. Ok. Y si puedes ver aquí, ya nos aparece el marco. En qué página. Quien lo creó. La fecha. Y en este momento se encuentra inactivo. ¿Por qué? Porque está en revisión. Una vez que esté activado, te va a llegar una notificación. Y estarás listo para hacer tus transmisiones e incluir tu logo. Espero que sea de ayuda este tutorial. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarla en los comentarios. Con gusto te voy a contestar. Si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y compártelo. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!